de la Guardia Nacional de Tecomán, Colima, donde estará el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes amigos de la Agencia de Noticias de Política y Algo Más. Va llegando la comitiva de Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional. Estamos transmitiendo desde el municipio de Tecomán a la espera de la llegada del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Como pueden observar, aquí está a la espera varios militantes y lo que es del Servidor de la Nación. También cabe mencionar que hay varias personas manifestándose aquí a las afueras del cuartel de la Guardia Nacional, pidiendo al Presidente, mencionando que están en contra de los monopolios que ayudan a tumbar esos monopolios que los afectan a los colombianos, que son por las gaseras, que son el aumento del gas. También hay varios ciudadanos que piden la liberación de David Díaz Valdés, preso político. Y pues continuamos a la espera, amigos, de la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí a los cuarteles de la Guardia Nacional. El día de hoy se dará por inaugurado por parte del Presidente de la República. Como pueden observar, los servidores de la Nación aquí están a la espera. 位os de los vertientes piscos. Banca Nacional Vamos a esperar unos cuantos minutos, mencionaron que ya no tarda en llegar el presidente de la república para dar inicio a la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional aquí en el municipio de Tecomán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La competencia. Entonces. La petición que le hacemos al señor presidente. Esa es una cooperativa que hicimos. Formamos una cooperativa con un grupo de compañeros y nos estamos manifestando en bajar los precios justos y que llegue a los más necesitados en un precio justo y real. Esa es nuestra petición nada más ¿Van a entregar algo por eso? Sí, tenemos entregado Sí, ahorita que llega el presidente ¿Cuál es su nombre? Valdomero Martínez Y junto con mi compañero Jaime Magaña Fernández Estamos haciendo esto Ah, muy bien, muchas gracias Para servirte mi hermano Pues aquí lo acabo de exponer En contra de los monopolios de las gaseras Y el aumento que ha tenido últimamente El precio del gas Van a hacer entrega En cuanto llegue el presidente de la petición Y pues continuamos amigos Estamos en las afueras del cuartel De la Guardia Nacional Aquí, próximo a inaugurar Aquí en el municipio de Tecomán A la espera de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador Aquí en el municipio de Tecomán También esto deben de comprobar Y aquí en el municipio de Tecnicio 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 Siento empresario, estoy ligando con el pueblo, porque nos está dando de dar una. Muy bien, pues les doy mucha suerte, porque sabemos de las semanas desde que llegamos y ya tenemos una petición a partir de esto, como verán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Háblanos un poquito de lo que van a pedir. Estamos aquí para solicitarle al señor presidente de una manera muy atenta que revise el caso del señor Villas-Roté, que es un gobernador de Política de México, donde su hijo de Hinto fue defender las tierras, las cuales estaban amparadas y estas fueron violadas, esta parada fue violada. Entonces, solamente en el momento de salud es el carácter de Manjerillo, Política de México. Muchas suertes. Gracias. 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 Bueno, aquí seguimos y, pues, por acá tenemos, acá está la delegada. Creo que ya vienen vehículos, no, no, no parece ser el tipo de vehículo de viaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por las dudas, aquí se tenemos a ver qué. ¿Qué tal? ¿Aquí se hará? Sí. ¿Qué tal? Es el punto de vista. ¿Qué tal? y hay un tipo de perdón y hay un tipo de perdón y también porque se opuso como autoridad electa la comunidad indígena del campo y su territorio con amparo en la mano mencionaban que el día de hoy a las 4 de la tarde se iba a realizar la inauguración del cuartel el nuevo cuartel de la guardia nacional aquí en el municipio de Tecomán actualmente ya van a ser las 5 y media de la tarde y continuamos a la espera de la llegada del presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador como ya mencionamos anteriormente hay servidores de la nación aquí a la espera de la llegada del presidente y también varios ciudadanos competiciones que van hacia el presidente y gobernador de Colima principalmente al presidente tanto los personas que están manifestando en contra de los monopolios de las gaseras y también piden la liberación del preso político David Díaz Valdés este que defendió que es el gobernador indígena de Campos piden la liberación inmediata y pues continuamos a la espera de la llegada del presidente para llevarles la información exacta en el menor tiempo posible por parte de la agencia de noticias de política y algo más nos estamos y Gracias. 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 más posible para que usted tenga la información de primera mano no, 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 no Gracias. 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 Se acercan unos vehículos, parece que sí ya van llegando en este momento. Gracias. Vamos a acercarnos al vehículo donde viene el presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos va llegando a las instalaciones de la Guardia Nacional próximas a inaugurar. Gracias. Aguas con la bebe. Aguas con la bebe. Señor Presidente. Señor Presidente. Gracias. No es verdad. ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor indígena de campos! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Hay muchas injusticias en Salinas! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! Vamos a observar la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador al cuartel de la Guardia Nacional recibió algunas peticiones de la gente que alcanzaron a entregarlas. Siempre acostumbra bajarse y estar con su gente. Ahora... Reconocemos... ... ... ... ... ... ... Vamos a despedir esta transmisión. Somos transmisiones desde las afueras del cuartel de la Guardia Nacional aquí en el municipio de Tecomán en estos momentos acaba de llegar el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador ... ... ...